Eo, 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 oye, i-o, 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 aquí está lo que faltaba, jason, el perroder, merequeando Esto es para todos los CJ del mundo Oiga señores, llegó la hora, llegó la hora de pasar la huevo Vamos a bailar Oiga señores, llegó la hora, llegó la hora de pasar la huevo Eo, 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 oa, oe, 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 oa Oiga señores, llegó la hora, llegó la hora de pasar la huevo Oiga señores, llegó la hora, llegó la hora de pasarla bueno Llegó la hora para bailar, llegó la hora, llegó la hora para acostar Llegó la hora, llegó la hora para gritar, llegó la hora, llegó la hora loca Brinca, salta, brinca, salta, brinca, salta, stop Brinca, salta, brinca, salta, brinca, salta, brinca, salta, stop Empuja, empuja, empujando el cielo Left, left, right, right, left, left, right, right Empuja, empuja, empujando el cielo Left, left, right, right, left, left, right, right Melisa, merengueando, suavecito ahí Aprieta, aprieta Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la güero Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la güero Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la güero Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la güero Nos fuimos Llegó la hora para bailar Llegó la hora, llegó la hora para acosar Llegó la hora, llegó la hora para gritar Llegó la hora, llegó la hora loca Brinca, salta, brinca, salta Brinca, salta, brinca, salta, stop Brinca, salta, brinca, salta Brinca, salta, brinca, salta, stop Empuja, empuja, empujando el cielo Let, let, right, right, let, let, right, right Empuja, empuja, empujando el cielo Left, left, right, right, left, right, right Ejo, 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 que me rumbeo Ejo, 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 ese bote es mío Ajo, 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 vengo preparado Para mover el bote, para mover el bote Para mover el bote, para mover el bote Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la huevo Vamos a bailar Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la huevo Sí, suben Suben, suben, suben Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la huevo Se prendió esto Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la huevo La hicimos papá Gracias.